Después la gente que es del municipio, de la Comisión Municipal de Tumbaya, está bajando, trabajando ya desde Punta Corral para abajo para unirse en el Segundo Calvario. Así que creíamos ya que capaz que para el fin de semana ya el camino estaba listo por Tumbaya. Bien. Por Tunalito, que también hay mucha gente que nos está preguntando. El comisionado nos dijo que ya partió esta semana, estuvieron trabajando toda la semana los empleados de la Municipalidad Purmamarca. También creía que ya para el viernes estaba listo el camino y el puente capaz que para el lunes ya también está instalado el puente para cruzar el río por Tunalito. ¿Qué cantidad de gente va hacia Punta Corral? Porque normalmente cambia el número, ¿no? Sí, bueno, nosotros a veces nos basamos en el tema de la estadística. Por ahí una vuelta nos decía la directora del SAME, cuántos han atendido, la policía, todo. Más o menos nosotros calculamos ya 100.000 personas que van en ese fin de semana, lo que es de jueves a domingo, ¿no? Gente que no es únicamente de la provincia. No, no, nosotros conocemos mucha gente que viene de Salta, de Córdoba, de Buenos Aires, vienen a ver la mamita del cerro. Claro. Y como vos decías, la mayor cantidad de gente se concentra para lo que es Semana Santa. Claro, sí, la mayoría que es el domingo de Ramos. Es el día que baja la Virgen de Punta Corral, que es el 14 de abril. Ajá. La Virgen parte a las 7 de la mañana desde Punta Corral para estar llegando más o menos a Tumballa, tipo 20 horas más o menos. Bueno, acompañada siempre por las bandas de Sicuri, que este año más o menos creemos que va a haber 65 bandas. Así que año a año también crece la cantidad de bandas que van a traer a la Virgen. También, así que bueno, eso hace que complique un poco la llegada, digamos, de la Virgen a Tumballa un poco más temprano. Así que ya prácticamente estamos empezando la misa 8 y media, 9. Bien. Claro, estamos hablando de la bajada de la Virgen. ¿Por qué no hablamos de cuándo sube la Virgen hacia Punta Corral, hacia la iglesia? Bueno, la Virgen de Punta Corral prácticamente está un mes en Tumballa, ¿sí? Sí. Esa es la estadía que va a estar en Tumballa. El 18 de mayo es el día que la Virgen asciende para Punta Corral y se va a Punta Corral a quedarse todo el año allá. Ajá. También, el 18 de mayo a las 6 de la mañana hay una misa, a las 7 de la mañana ya la Virgen parte para Punta Corral. Bien. Durante la estadía, por ahí aclara a la peregrino que va a estar todo el mes, todos los días hay misa en Tumballa. Tenemos misa los días de semana a las 5 de la tarde y los fines de semana tenemos a las 10 y media de la mañana y a las 5 de la tarde tenemos dos misas, todos los días. Eso es importante aclarar, ¿no? Y también hay gente que quizás es el primer año que se quiere animar a peregrinar hacia Punta Corral. ¿Cuáles son las recomendaciones que podemos darle? ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta? Bueno, viendo un poco el clima de este año, nosotros sí lo que aconsejamos a la gente es que se lleve mucha ropa de abrigo. Pero, no excesiva, sino lo justo, ropa de abrigo porque este año sí está haciendo frío de noche en Tumballa y me imaginas en Punta Corral, estamos a 4.000 metros de altura, es mucho peor. Entonces, le recomendamos eso a la gente, que se lleve ropa de abrigo, que se lleve protector solar para el día también porque pega fuerte el sol. Importante, sí. Un bastón, siempre le decimos que lleve un bastón para que acompañen el camino, ayuda. Y bueno, después que lleve lo justo y necesario, allá en Punta Corral se vende comida, se vende agua, se vende gaseosa, por ahí, en vez de llevarlo de acá, que pesa en la mochila. Nosotros que subimos todos los años, vemos en el camino a la gente que no puede avanzar porque lleva muchas cosas en la mochila que después no la usan. Por ahí es lo justo y necesario. A ver, ¿y con el tema del calzado? El calzado, una buena zapatilla, sí, que tenga una... Recuerden que todo el camino es de piedra, entonces se rompe la zapatilla, que tengan un buen calzado liviano, pero unas buenas plantas. Claro, también para no sufrir accidentes, para estar más cómodo a la hora de caminar. Exactamente, justamente hablando de accidentes, también pasarle la información, siempre nos colaboran todas las entidades públicas. El tema del hospital de Maimara se hace cargo de todo lo que es el acceso de Tunalito. Ellos cubren con médicos y enfermeros el acceso por Tunalito. Ellos también nos han garantizado, ya la directora del hospital de Maimara nos ha garantizado que este año va a haber guardia los fines de semana en Tumbaya, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, que no había guardia en el puesto de salud. Este año ya van a haber cobertura para que la gente que va muchas veces para el norte, les cueste el tema de la presión o lo que suceda, tenemos las guardias. El SAME también está con toda su logística, nos está ayudando, ellos se hacen cargo de todo lo que es Punta Corral, toda la quebrada, cada puesto tiene la posición del SAME, tienen cuatriciclo que también ellos están a disposición para bajar a algún peregrino que sufra cualquier accidente. Y bueno, y Tumbaya también, el SAME también cubre con una carpa, con médicos, es una logística impresionante lo que realizan. ¿Qué otras instituciones estarán acompañando a esta peregrinación? La policía también nos colabora, toda la policía de la provincia, ellos cubren Punta Corral, el cuidado de la Virgen. En Tumbaya también la policía está para cubrir toda la cantidad de gente que llega el Domingo de Ramos a Tumbaya, es impresionante, porque estos últimos años también tuvimos problemas en el tema de no duermen lo que roban. Entonces tuvimos la cantidad de gente que se aglomera en la iglesia y en la plaza, nos habían garantizado policía de civil, la brigada y todas esas cosas para que nos colaboren, porque es mucha la gente que llega a Tumbaya. Hablando de la cantidad que es excesiva de gente, ¿el tema basura también hay algún cuidado especial? Sí, justamente ahora hoy está en una reunión en Tumbaya con todas las entidades, defensa civil, medio ambiente, y se va a hablar ese tema para ver qué campaña se va a realizar este año con la ministra de Medio Ambiente, para poder, digamos, hacer un poco la limpieza de la quebrada, porque también es mucha la basura. Ahora, eso recomendamos al peregrino, que se lleve una bolsita, que si tiene basura no pesa, se lo traiga en Tumbaya, llegando en Tumbaya hay contenedores que ahí los pueden dejar tirando la bolsa de basura para que no modifiquemos, no provoquemos un impacto en lo que es la quebrada de Punta Corral. Claro, pedir la concientización de los peregrinos para poder mantener el lugar limpio y, como vos decís, cuidar el medio ambiente, que es lo más importante. Exactamente, y justamente ayer en la reunión también planteaban el tema del cuidado de Punta Corral, también la gente que sube, que es mucha gente que sube venta a Punta Corral también con animales, que los animales solamente se les va a permitir que dejen las cargas en Punta Corral y después se los retiren, porque hay mucha gente que vive en Punta Corral y usan ese pastoreo. Al llegar tantos animales a Punta Corral se dejan sin pastoreo, sin pasto, digamos, a la hacienda que es realmente de Punta Corral. Por ahí ese es el pedido a la gente que lleva los caballos y mulas y burros, eso, que se los retiren rápido de Punta Corral. Bueno, Diego, vos que sos ahí de la zona, ¿qué me podés recomendar para no apunarme? Yo no me animo, por ejemplo, a coquear, pero ¿qué hago para no...? Creo que esta vez va a tener que hacerlo. ¿Sí? ¿Sí o sí coca? ¿O tengo alguna otra alternativa? No, hay una alternativa que yo sé que la venden en la farmacia, que es una pastilla para la presión, que es la buena pastilla, que le piden una pastilla para la puna. Se ríe de mí, Julián, ¿por qué? Porque no me animo a coquear. No, 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 dice que te van a ver bien con el acus. Una pastilla, mirá, para... Sí, una pastilla, mentizán también siempre para tener limpia la nariz, digamos, la mentizán ayuda a la respiración. Mentizán. Entonces, por ahí eso también, los caramelos de menta, eso que abren para que podamos oxigenar mejor el aire, eso se recomienda que lleven para allá, para el camino. Mirá, importante, ¿no? La recomendación para los que queremos ir a la peregrinación por primera vez, tenemos que saberlo, porque si no, estamos perdidos. Sí, sí, la verdad, son recomendaciones que sirven y que la gente tiene que adaptarse a todo este sistema que ustedes están haciendo en cuanto a que subir a Punta Corral realmente no es tan fácil, ¿no? No, no es fácil, son 26 kilómetros de caminata en ascenso, así que por eso yo siempre recomiendo el tema de las cosas que sean justas y necesarias que se lleven, ¿no? Y los cuidados siempre de la exigencia física, siempre con descanso, total lo mismo, van a llegar que vayan con tiempo, cosas que puedan llegar tranquilos a Punta Corral. Además también hay que decir que si uno lo hace con fe y rezando, la Virgen ayuda y mucho. Sobre todo, sobre todo. A partir del jueves, el jueves ya anterior, digamos, al que baje la Virgen ya suben los párrocos de Tumbaya, van a estar realizando misas y confesiones allá en Punta Corral, para toda la gente que ya suba va a haber como 5 o 6 párrocos que van a estar en Punta Corral, así que pueden subir y confesarse allá arriba. Aprovechar, aprovechar ahí todo junto. Perfecto. Bueno, Diego, la verdad que es muy interesante todo el cronograma, no sé si quedó algo pendiente. Bueno, sí, contarle un poco a la gente, este año tenemos una novedad, la gente que nos visita en Tumbaya, hemos comprado una estructura desmontable que se instala afuera del atrio de la iglesia, y para eso nosotros el único fondo que maneja la Comisión de Devoto de Tumbaya es un bono contribución, un bonito que sale 25 pesos, que nosotros lo vamos a estar vendiendo allá en Tumbaya durante la Estadía de la Virgen, con ese fondo nosotros vamos a pagar la estructura que nos salió 204 mil pesos. Entonces, esa estructura, cuando ustedes nos vayan a visitar con las cámaras, ya la van a poder ver armadas, que son todas una media sombra, para que la gente que va a misa, que se escucha afuera en el atrio de la iglesia, pueda estar más cómoda porque el sol pega fuerte allá en la iglesia de Tumbaya. Ahora, Diego, la gente que va a estar vendiendo esos bonos de contribución, ¿tiene alguna identificación? Sí, ahí nosotros vamos a estar ofreciendo, tenemos una pechera de la Comisión, y si no, simplemente por micrófono ya vamos avisando quién es la gente que está vendiendo. También ahí creo que salió una placa a mi teléfono, los que quieran contactarse para colaborarnos con la venta, se pueden comunicar conmigo, nosotros le acercamos el talonario, y pueden colaborarnos para vender, para que podamos hacer la recaudación, para pagar esa estructura, que es para el peregrino, sí. ¿Y la gente de la Comisión de Devoto, son todos de ahí del lugar? Somos todos, sí, de Tumbaya, somos gente que hacemos un servicio de honor, digamos, para la Virgen, trabajamos hace años ya para la Virgencita, así que somos todos tumbayeños. Qué bueno. Bien, bueno, entonces a colaborar, a disfrutar también, y a hacerlo con conciencia y con cuidado para que no tengamos que lamentar ningún incidente en esta peregrinación a Punta Corral. O sea, están todas las recomendaciones dadas, en este caso por Diego Vilca, así que agradecemos tu presencia en este... Bueno, muchas gracias, simplemente agradecer a todas las entidades públicas que nos están colaborando allá, la gente de Recursos Hídricos, que ya terminó el camino, Vialidad, Policía, SAME, todas las entidades públicas que van a colaborar para la Virgen. Diego Vilca estuvo con nosotros de la Comisión de Devotos de la Virgen de Punta Corral. Y nosotros tenemos que hacer una...